Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás corazón? Me están sorprendiendo mi querido Aries. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video, vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Aries. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Recuerda que todos los jueves, viernes y domingo, a partir de las 10 y media de la noche, hora de España, hacemos lo que es el Super Chat. Si hay un cambio, también lo menciono. Empezamos corazón. Comenzamos Día De la опять Si salga Es Pat De la Día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No poder estar con los tuyos, con tus hijos especialmente, o vosotros de repente están lo que es en una separación. Y los que están sufriendo más en estos momentos son tus hijos, mi querido Arias. El otro mensaje también, cariño, he visto el rostro de una mujer mayor de 50 años para arriba. Es como que hay una tristeza, como un dolor de esta mujer. A lo mejor de repente es una persona muy cercana a lo que es a tu vida, la cual tú en estos momentos estás viendo que sufre mucho. Y te gustaría dar algún tipo de solución a este problema. Siento, mi querido Arias, que tú me dices, Richard, es una semana en la cual estás intentando buscar claridad. En la cual estás intentando resolver un problema. Pero tu mundo es como si fuera un tobogán o una montaña rusa de emociones. Hay días en las cuales tú estás entusiasmado, hay otros días en las cuales sientes como que no hay solución a lo que te está atormentando en estos momentos. O el simple hecho de recordar lo que te está pasando como que te deprime, como que te pone un poco triste. Te pone un poco de mal humor inclusive, Arias. Siento, cariño, que tienes que darte un pequeño tiempo para desconectar, un pequeño tiempo para meditar. No tomes decisiones precipitadas, no actúes por el impulso. Y si a lo mejor de repente estás un poco apartado o apartada de tus padres, no cuesta nada una llamada, un mensaje, pero hay una persona mayor que sufre. Porque he visto lágrimas, mayor de 50 años. Vamos a ver signos y vamos a ver qué más me quieren decir las energías, Arias. Vamos a ver signos, 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 vamos a ver signos, Arias. Me sale un cáncer, me sale libra, otra vez libra, géminis, otra vez cáncer, cierras con un capricornio, cariño. Vamos a ver iniciales, tú solamente ve tomando lo que mejor suena para ti. El resto déjalo, adiós y al universo. Siento que te duele mucho el sufrimiento de una persona o de una criatura. Hace poco ha sido el cumpleaños de una persona que te interesa mucho. La carta del ocho de copas, cariño. Yo con esta carta quiero que te fijes bien en la imagen. Fíjate, aquí hay un personaje que intenta avanzar, pero lamentablemente el fantasma del pasado, tu pasado, mi querido Arias, no te deja avanzar. Siento, Arias, que muchos de ustedes es como que estuvieran volviendo a rehacer su vida. Como que muchos de ustedes posiblemente han hecho un cambio radical en su vida. Te has alejado de un grupo de personas o te has alejado de una persona que no era buena energía. Lo has hecho por tu salud mental, lo has hecho por los tuyos, lo has hecho por tu familia. Pero siento que esa persona no se resigna, no acepta de que tú ya no formes parte en su vida. Y como no acepta, cariño, va a intentar por todos los medios, posiblemente amargarte la vida, destruirte la vida también. Como dice, si no es para mí, no va a ser para nadie. Porque aquí, cariño, es como un espíritu, como un alma que no te suelta. No te suelta. Hay un recuerdo también. Dependiendo de las cartas que me salgan ahora, puede ser que muchos de ustedes también está relacionado en la parte espiritual. Que a lo mejor tú me dices, Richard, yo siento la presencia de algo sobrenatural. Yo siento la presencia de una energía. Inclusive sientes como que se te escarapela el cuerpo. Porque aquí, también puede ser que un alma no te deja. A lo mejor lo sueñas. A lo mejor pasan cosas importantes en tu entorno, mi querido Aries. Vamos a ver, ¿qué más me dice en corazón? El tarot de la niu, mi querido Aries. Vamos a ver, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, Aries. Vamos a ver. Me sale la carta del cinco de pentáculos. Algunos de vosotros, este cambio que tú has hecho, esta decisión que tú has tomado por tu salud mental, te está traiendo como consecuencias económicas. Y es como que tú en estos momentos estás pidiendo una oportunidad. Estás pidiendo posiblemente, cariño, que tu situación cambie. Es como que existe alguien, Aries, que te pone obstáculos, te pone bloqueos. Como que no te deja en paz, como que no te deja libre. No te deja ser feliz. Y actualmente hay un grupo de ustedes que está pasando problemas económicos. Si tú me dices, Richard, en base a esta carta, que hay un espíritu aquí. Este problema económico que yo tengo, ¿es por un bloqueo? Puede ser también un bloqueo. ¿Por qué? Porque esta carta representa también como un amarre, como una energía que no te deja avanzar. Tú quieres llegar lejos. Tú quieres, de repente, tú quieres ser el mejor en tu trabajo, en tu negocio, en tu proyecto. Tú quieres trabajar para tu futuro. Pero es como que tú te esfuerzas y las cosas se vuelven muy pesadas. Es como que tú me dices, Richard, yo trabajo tanto, me dedico tanto en mi proyecto, en mis sueños. Pero, sin embargo, no obtienes el fruto que tú te gustaría obtener de ese trabajo. Siempre tiene que pasar algo. Siempre. O dinero que te llega, dinero que se va. Mucho de ustedes, cariño, esa persona que te ha hecho la cruz, quiere verte arruinado o arruinada. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Siento que esta situación, aparte que te afecta en la parte emocional, te afecta lo que es en la parte económica. La carta del ocho de copas. Algunos de ustedes, Aries, ya saben de quién yo estoy hablando. Muchos de vosotros, posiblemente esta persona inclusive, sigue teniendo trato contigo, se sigue comunicando contigo, pero sus intenciones no son buenas. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que te mira de costado. Pero este personaje, mi querido Aries, cuando una persona no te mira de frente, quiere decir que te oculta algo. Y encima, si te das cuenta, al fondo está la luna. Entonces, quiere decir que esta persona tiene algo oculto en su vida. Es una persona, cariño, que te miente en algo, Aries. Pero sin embargo, él o ella está cerca de ustedes. A lo mejor, muchos de ustedes, cariño, están lidiando con una persona que solamente se acerca a ustedes por interés. O es una persona que te busca cuando tiene un problema. O de repente tú sientes que esta persona lo único que quiere es pasar el momento. No quiere una relación seria. No piensa en ti de una forma positiva, Aries. Porque este personaje oculta algo. Y tú tienes problemas económicos. Muchos de vosotros están teniendo problemas en su trabajo, Aries. Entonces, cuidadito con esa persona que se acerca. Yo siento, Aries, que tú ya tienes a alguien en tu cabeza. Tú ya sospechas quién es. Pero a lo mejor dudas de tu intuición. Tú ya sabes quién es esa persona, cariño. Pero como es una persona que es hipócrita, esa es la palabra. Una persona fría. Puede ser de elemento agua. Especialmente un escorpio. Pero también puede ser cáncer o piscis. Es como que tú caes en sus redes, en sus garras. Es como que te convence, cariño. Te convence. ¿Para qué? Para lograr sus propósitos. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Dos grupos. Pregunta lo que quieras. Saltó una carta. La carta del mundo invertido. ¿Ves? Te quieren ver arruinado, cariño. O arruinada. Respuesta en el tarot egipcio. La torre. ¿Cómo caen las cartas, cariño? Bloqueos. Inclusive quieren destruir tu familia. Vamos a ver. Vamos a ver. Es como que si no pueden contigo, lo van a hacer con una persona que tú amas tanto. Y por eso yo he visto lágrimas. Lágrimas de niños, de niñas. Lágrimas de una persona mayor. Opción uno, opción dos. Siete segundos ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta de la templanza es un sí. Puede ser que está lidiando con un sagitario o un acuario. Opción dos. La carta del papa es un sí. Otro Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño. ¿Qué mensaje te quiere decir el arcángel Gabriel? Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Voy a hacer caso a la primera. Dice, imaginación. Cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugia en su corazón y su alma, está protegido. Abrace a su imaginación, mi querido Aries. Entonces, todo lo que nosotros pensamos, lo atraemos, Aries. Al margen de lo que está pasando en tu vida, el arcángel Gabriel te dice, tienes que ser positivo, tienes que ser positiva. Porque si tú, cariño, solamente te centras en lo malo, pues al final, cariño, te vas a hundir en un bucle de desgracias. Tienes que cambiar el chic. Las cosas van a mejorar, pero tú tienes que poner de tu parte. Deja de ser tan negativa, tan negativo. Date una oportunidad, cariño. Deja de renegar. Deja de decir que la vida no es justa contigo. Deja de llorar. Trata de desconectar, mi querido Aries. Y busca soluciones. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, un mensaje de los ángeles guardianes. Un mensaje de los ángeles guardianes. Un mensaje de los ángeles guardianes. La carta del 6 de aire. No te arrepientas de haberte alejado de esa persona, si ya lo has hecho. Si no lo has hecho, cariño, la carta dice, alivio, esperanza, seguir adelante. 6 de aire. Tienes que apostar por ti. Primero tú. Segundo tú. Tercero tú. Cuarto tú. Cariño. Y siempre tú. Tienes que rescatarte, cariño. Tienes que rescatarte. Porque la carta del 6 de espada dice, tienes que rescatarte tú y los tuyos, Aries. Tú y los tuyos. Tienes que rescatarte. Siento que estás conviviendo. Siento que estás tratando con una persona que no quiere lo mejor para ustedes. Y muchos de ustedes lo saben. El otro mensaje también, cariño, tienes que rescatar a una persona. Hay alguien que sufre. Pero que realmente vale la pena. Puede ser un familiar. Puede ser un amigo. O quizá de repente me dice Richard, yo tengo pareja. Mi ex es una buena persona y lo está pasando mal. Hay alguien que tú tienes que rescatar. Te dice. O familia. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver. Aries, Aries, Aries. Cariño. Aries, Aries, Aries. Vamos a ver. Me sale la carta del juicio. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, especialmente un piscis. También puede ser de cualquier otro signo. Es una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Una persona muy espiritual, cariño. Le gusta vestirse o le llaman la atención los colores negros. Caballero de oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento tierra, capricornio, tauro, virgo. Es una persona que es alto o alta de estatura. Está un poco bronceado o bronceada. A pesar que me dice caballero de oros, también puede ser un sagitario. Hay un personaje que posiblemente te piensa o tú piensas en él o en ella. Una persona que renunció a todo. Una persona que se marchó solo o sola. Siento que esta persona, cariño, te piensa. Pero es como que hubiera dejado todo. La casa, la familia, el país, el trabajo. Hay alguien que renunció a todo. Puede ser que tenga lo que es el cabello un poco crespo, ondeado también. La carta del ermitaño, elemento tierra, capricornio, tauro, virgo. Hay una persona de elemento tierra que te extraña, te piensa, en la distancia. Aries, en la distancia. Puede ser que a vosotros le separe fronteras. Puede ser que le separe continentes. Mayor de 30 años. Cabello claro, castaño, rubio, rojo, natural o pintado. Vive cerca de la costa, cerca del mar. A lo mejor, inclusive, el Mediterráneo, cariño. Pero siempre te extraña, mi querido Aries. Bendiciones de corazón. Tienes que hacer caso a tu intuición, cariño. Porque al enemigo lo tienes cerca. Un besito, cariño. Haz caso de tu intuición y verás que llegas lejos. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones de corazón. Bendiciones de corazón. Bendiciones de corazón. Bendiciones de corazón. Bendiciones de corazón.